Hola, bienvenidos al tercer vídeo sobre programación en Python con Eclipse y hoy lo que vamos a ver es una parte yo creo que no se ha podido hacer con nada hasta ahora que es la de debuguear un script de Python conectado con Xbox Media Center en Eclipse para ello la verdad es que sí que hay que preparar unas cuantas cosillas pero una vez que lo tienes hecho es muy sencillo, ¿vale? de entrada hay que copiar una librería de Python al directorio de instalación de Xbox Media Center ¿vale? os podría enseñar la librería se coloca dentro de la carpeta de instalación que tengáis dentro de System, Python, Live y aquí hay una carpeta P-Source, ¿vale? que viene con los paquetes de PyDev de Eclipse y que yo he modificado para que funcione con Xbox Media Center porque tenía un problema de path de archivos y es que cuando hay path con ruta especial dos puntos barrabada pues lógicamente el código no lo entendía no lo entendía, he tenido que incorporar en la librería de Xbox Media Center y hacer un translate path pero aparte de eso, todo funciona más o menos igual, ¿vale? lo primero que hay que hacer en nuestro script que queramos que trabaje con, o que debuguee con Xbox Media Center es añadir esta parte del código, a ver perdón, me he equivocado de... el default hay que añadir una parte del código que es la que va a llamar al debugger ¿vale? que es esta de aquí tengo puesto, si estamos en modo remote debug entonces intenta hacer un import de la librería que hemos metido hace una localización del servidor este es el PC donde tenéis Eclipse yo normalmente tengo el PC donde tengo Eclipse y el Xbox Media Center en PCs distintos si no esto sería simplemente comilla localhost ¿vale? localhost y con esto también debería funcionar, ¿vale? dicen que cuando haces una demo no hay que tocar nada pero bueno, esto es para que redirija tanto la salida estándar como la salida de errores al terminal de debugger ¿vale? y aparecerían aquí los mensajes en vez de tener que ir a consultar el Xbox Media Center Log una cosa es que cuando usamos el módulo de logger y usamos el xbmc.output eso no lo redirige aquí porque eso no va a la salida estándar ¿vale? entonces yo momentáariamente lo que he hecho es vamos a ver aquí en resourceslib he modificado el logger para que en vez de hacer un xbmc.output pues haga un print ¿vale? esto en nuestro caso se podría incluso dejar ¿vale? yo lo estoy haciendo con si estamos en modo remoto pues haz un print y no haz un xbmc.out se podría dejar con el print porque el print también va a la salida de Xbox Media Center pero bueno, por si algún otro servidor no funciona pues no lo he querido tocar de momento el reboot debugger lo tengo puesto aquí ¿vale? se cambia manualmente en el código pero sin ningún problema yo tenía pensado hacer que sea un archivo especial en una carpeta del usuario que se llame debug.txt y que él compruebe si existe ese fichero entre el modo debug remoto y si no pues no entre ¿vale? para que el código sea uniforme pero bueno lo interesante ¿vale? para lanzar el modo debug una vez que hemos hecho esto pues arrancamos xbmc.output que yo lo tengo aquí arrancamos el script de pelis a la carta ¿vale? ah, perdón, perdón, perdón antes de hacer esto hay que asegurarse de arrancar el servidor de debug que es con estos dos botoncitos de arrancar y parar de python ¿vale? esto pone a escuchar el servidor de debugger y entonces ya el equipo mediacente se puede conectar con él ¿vale? vamos a ver si todo va bien en el momento que hacemos esto vemos que el pelis a la carta se queda parado ahí en loading ¿vale? y este nos marca que estamos en esa línea cambio a la vista de debug ¿vale? que nos va a permitir pues poner breakpoints nos va a permitir ver los procesos que se están ejecutando si por ejemplo tenemos que no es nuestro caso pero si hay un script multiproceso pues aquí vamos a ver todos los procesos que se lanzan y aquí tenemos nuestro código fuente con la línea en la que estamos hacer breakpoints esto es sencillo como poner un doble clic veis que eso ha añadido un breakpoint en la línea 45 de default y quitarlo pues vuelves a hacer doble clic una vez que los tienes puestos yo he estado bugueando por el tema de los textos que no me aparecen en el tvshark pero se pueden desactivar con solo pulsar un clic ¿vale? aquí podemos ver contenido de variables en tiempo real ¿vale? este es el contenido que tienen las variables y para ejecutar pues podemos hacer o bien un paso a paso que se meta dentro que sería F5 que es este de aquí esto iría al módulo logger ¿vale? dice si estamos en modo logger si y si estamos en remote pinta el texto y aquí a ver no sé que ha bueno se ha metido más todavía en si lo que la da F5 debería haber dado F6 vemos que aquí aparece el textito que quería que ha querido pintar esto ha saltado no sé bien por qué a ver vamos a ver si solo ha saltado todo no sé bien por qué he debido dar continuar donde no debía pero bueno si entramos en un canal por ejemplo en tvshark ¿vale? pues vuelve a saltar el debugging vuelve a empezar por el mismo sitio ¿vale? y si que os quiero ver un poquito por ejemplo hacemos un import del pelis a la carta nos metemos dentro del pelis a la carta voy a minimizar esto para que podamos ver bien variables y aquí podemos ir viendo como el F6 pinta en la consola el pelis a la carta run puedo ver esta variable la puedo evaluar por ejemplo si quiero saber cuál es su contenido podría ir aquí a expresiones ah bueno ya la tengo hecha y me dice que el valor es usuario programa es x tal patatín patatán ¿vale? podría marcarla aquí incluso ver el contenido más detalladamente aquí a la derecha ¿vale? y bueno puedo seguir ejecutando paso a paso va escribiendo aquí vemos cómo hacerlo de los diccionarios en las variables podríamos ver cómo el parámetro cuando cambia un valor lo marca en amarillo cuando cambia en la ejecución desde la última vez que se paró el código y podemos ver detalladamente el contenido de las variables como veis es un debugging absoluto que funciona bastante bien ¿vale? el único bueno a ver no lo tengo fino fino ¿vale? pero sí que me ha servido para ver todos estos problemas que tengo con con variables unicode y no unicode pues ha ayudado mucho que eso con un log es bastante más difícil de ver ¿no? aquí por ejemplo en esta que utiliza el import alguna vez pues no sabe encontrar el módulo al que quiero ir por hacerlo en modo dinámico ahora sí esto me pasa cuando el X-Bone Media Center lo tenía en remoto me saca una ventanita en la que me dice selecciona por favor el módulo Tvershark desde su acceso local pero como en este caso el X-Bone Media Center lo estoy corriendo en local pues no parece que haya problema si quiero por ejemplo continuar pues le doy a continuar esto me sacaría la lista aquí veis el problema que os digo que tengo detectados que todavía no lo tengo detectado y aquí por ejemplo pues estaba teniendo problemas con cadenas unicode en este módulo al listar las al listar las las series y pues os puedo enseñar por ejemplo aquí sí que puedo hacer un continue porque tengo puestos varios red points ahí se para justo antes del for vale si vuelvo a hacer un continue aquí puedo ver con F6 el título que coge en Scrapped Series y haciendo un continue puedo ir viendo simultáneamente como cada vez que se para se va actualizando aquí en X-Bone Media Center el cuadrito o sea que veis que la sincronización es absoluta y que está funcionando totalmente y esto era un poquito lo que os quería enseñar si quiero desactivar el breakpoint lo desactivo y ya le puedo dar a continuar para que vea todas las series y este es un poquito el tema de debug yo creo que está bastante interesante si no sé decidme qué os parece vale bueno un saludo y nos vemos por los foros y nos vemos